En uno de los capítulos recientes de la Casa de los Famosos, los seguidores quedaron atónitos con el apasionado beso de Marta Isabel Bolaños y Miguel Melfi. El llamativo momento se vivió en medio de una aparente dinámica de actuación que habrían impuesto el jefe, algunos participantes por lo que Marta y Melfi fueron captados en las cámaras ensayando la escena. La actriz de 50 años toma por el cuello en repetidas ocasiones a su compañero y toma sus manos para ubicarlas en la cintura. Los seguidores no tardaron en expresar que ya se había olvidado de Maña y que Marta no se iba a quedar con las ganas de besar al panameño. Muchos en redes comentaban también la manera en la que Marta Isabel Bolaños besó a Melfi, diciendo que estaba muy apasionada y hambrienta por ese hombre, según algunos usuarios en redes sociales. Pues viendo la escena, Marta Isabel Bolaños fue a quien se le vio más apasionada y más motivada en esta actividad que hicieron con Carla Giraldo. Obviamente hay quienes dicen que era simplemente una actividad y como Marta esa actriz le salió perfecta, pero otros dicen que ella se aprovechó el momento para poder aprovechar a Melfi lo más que pudiera en esa situación. Pero, ¿qué opinan ustedes? Déjenme saber en los comentarios. Adiós.